¿Por qué no? A mí te vemos que ama. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy con un nuevo vídeo de los Sims 4 que damos. Y bueno, estamos a martes, ¿vale? Son las 7 de la tarde. ¿Se acordáis? En el último capítulo creo que nos habíamos ido con Hanna. Que habíamos conseguido que por fin, ¿vale? Necesitara el baño. Que por fin iniciara una relación con Joaquín. Muy guay todo, muy guay todo. Vale, entonces, dejadme organizar todo un momentín. Tenemos a ella aquí, necesita venir al baño. Y hambre, bueno, es que necesita hacer todo, hija mía. Después de esto, pues te vienes a comer. Supongo que habrá comida, si no hay comida, pues a hacerla. Y me falta por mirar... Está fallando el ratón, de verdad. Esta mujer, a ver, ¿dónde la tenemos? La tenemos haciendo los deberes. Ah, apuntito a acabarlos. La diversión baja de la vejiga. Vale, pues hija mía, tú cuando termines de hacer los deberes... Bueno, vamos a ver, un momento. Axel, que es el que más o menos me importa a mí. Que es con el que supuestamente, pues, vamos a estar hoy. ¿Sí? Porque si os acordáis, le había salido aquí que deseaba iniciar la reunión de club. Así que vamos a iniciar una reunión de club con él. No, necesidades. Vale, vejiga, energía... Vamos a hacer una cosa. Vamos a... A mandarle a que se eche una siesta. ¿Vale? Mientras cogemos a esta mujer... Cuando termine... Estás aburrida, pues, ¿qué te hago yo? ¿Qué te hago yo si tienes clase todos los días y esto es así? Y no se puede hacer otra cosa. Ehm... Vale, has terminado los deberes. Perfecto. Pues te vas a venir aquí, vas a usar esto. Y luego te vas a venir aquí. Y te vas a poner a... No sé si relacionarse. A ver, chatear con... Podemos chatear. Venga, con Wolfman. A ver si entabla ahí un fijo de amistad o algo. Esta vez. Asegurarme de que me esté haciendo caso. Porque muchas veces que yo les mando a hacer coche y luego hacen lo que les da la real gana. Esto siempre ha sido así. Vale, estamos esperando a que a Axel le suba un poquito lo que sería el tema de la energía. Vamos a ver. Más o menos. A ver, hay que aguantar un poco. Es básicamente para que nos aguante luego. Porque es que si no lo aguante, pues, como que no. Vale, yo creo que más o menos ahí puede estar. Vamos a mandarle... Vamos a despertarle. Vamos a mandarle aquí. Despertarte. Gracias. Y vamos a irnos al club. Y bueno, dejadme que llegue. Porque estábamos medio coqueteando con Candy. A ver si conseguimos ahí que haya algo. No digo relación fija. Pero sí algo. Vale, pues hemos llegado. Hemos llegado. Están todos aquí. Así que nada. Vámonos para adentro. A lo que sea. A que... Bailar. Venga, si bailar. Porque así a la presión al hombre se les subo un poquito la autoestima. Porque vamos. La verdad. Bueno, aquí veis. Tienen ya la fiesta montada. Me encanta. Me encanta esto de... La pincha disco porque... De los dibujos que salen ahí están muy guay. Molan mucho. Y están... Están muy guays. Están muy guays. Así que bueno. Supone que están aquí bailando. ¿Dónde está Axel? Vale. Vamos a ver con Candy. Vamos a... No sé. Hablaré de elogios sinceros. Dejadme ver... Más opciones. Club. Bueno, mira. Vamos a alcanzar el nivel 2 de la habilidad de carisma. Salud de club. No hay club quejarse de liderato. No, no. El hombre no me cae bien, la verdad. Ya estamos con las poses. Siempre me olvido. De verdad. Siempre lo digo. Pero es que siempre me olvido. No sé. ¿Por qué? Torpe. Que tengo la memoria en la cabeza. Yo no sé. A ver. Romántico. Ligar. No le he dado. Pues no le he dado. Más opciones. Romántico. Ligar. Ahora sí. Ahora sí. Duelo-baile. ¿Podemos ser duelo? No. A ver. Excibir movimientos. Baila en grupo. Vamos a hacer un baile en grupo. Rompepistas. Un dos pasitos. El buggy. Uy. A tope. Venga. Vamos a hacer este. A ver si podemos hacerlo. Está muy feliz. Claro. Camade. 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 Camade no. Camaradería. Joder. Estoy un poco torpe incluso para hablar. Chalar con Candy. Vale. Mira. Hemos descubierto que es extrovertida. No sé si nos faltaba algo más por descubrir de ella. Todo. Nos falta prácticamente todo. Al final lo del baile. Mira este. Bueno. Él bailando a su ritmo. Pero sí que me parece bien que baile. Pero macho. Si el pasito este. Y ya está. Pues yo qué sé. Tampoco cuestión. Para eso te dejo en casa. No sé si puede meterse a pinchar. A pinchar. No sé si puedo ponerse a pinchar. Es que no sé si deberíamos de hacerlo. Porque a lo mejor y todo la liamos o algo. El baile. Bueno. Tenemos nivel 3. No sé. No creo. Vamos a probar. A ver si nos deja. Quienes estén. Todas estas. Bryce Crespo. No me suena. Capaz que lo hemos visto. Pero ahora mismo no me suena a nada. Vamos a ver si podemos. Ahí va. Sí, sí. Vamos a tocar a pinchar. Espérate. Como la liamos ya. Me dije gracia. Hombre. El ritmo tiene. ¿Qué queréis que os diga? El ritmo tiene. Bueno. Todavía le falta pillar ahí. Como el toque. De que vaya junto. A ver. Bueno. También es que me han puesto a. A pinchar algo que es así lentillo. A ver. Vamos a cambiar el género. La música es chip. A ver. A ver qué es eso. A ver. Estoy a otra cosa. Un poco más movidito. De bueno. ¡Ah! El dinosaurio. Bueno. No. A ver. Para tener nivel 3. Pero no haber pinchado nunca así en un sitio. No está mal. Está guay. Está guay. Vale. Bien. Para que veáis. Ni sabía esto. A ver. Propinas. Espectacular. Colega. Alguno de los cines ha parecido que Axel se ha salido. Les gustó tanto su música que hasta decidieron darle propina. Axel ha ganado 52 simbolívales en propina por pinchar así de bien. Toma ya. Pues mira. Creo que ya sé de dónde va a sacar este hombre de dinero cada vez que salga. Cambié de género. Vamos a pasar a la electrónica. A ver qué tal se le da la electrónica. Hombre. No les disgusto. Me voy a estar aquí bailando y todo. Me parece que no les disgusta. Está bien. Está bien. Hemos alcanzado las mezclas 4. Sí. Mezclas 4. El nivel de avenida 4 mezclas musicales. Y puede pinchar un nuevo género. Cada vez se le da mejor animal al cotarro. Y ahora de llevar las ondas sonoras al siguiente nivel. Vamos a ver qué otro género puede pinchar. Ah mira. Chill out. Vamos a probar. Ay Dios que se nos mata. Ay Dios. Ay Dios que se nos mata. Ay Dios mío. Qué hostia se ha pegado. Qué hostia se ha pegado. Música es un poco rara. Qué queréis que os diga. No sé. A ver mira. 24. Es que me hace ver. Esto está guay. Esto yo no lo sabía. Es bueno saberlo. Me voy a olvidar ahí. Te voy a asegurar que ha dado propina. Porque le estaba saliendo el simbolito hasta aquí. Opa. A la gente le gusta. Me gusta esto a mí. A ver. Vamos a volver a la música chip. Yo creo que es como la más rítmica. No la que más así muy. No sé. Más marcha. Más marcha tiene. Míralo él. Sí que de verdad. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Está muy guay. Está muy guay esto. Vale. Bueno pues nada. Míralo a ellos todos aquí bailando. Parece que sí le gustan también. Nada. No sé. No sé qué hacer ahora. Me va a dar duelo de baile. Vamos a hacer un duelo de baile con... Es que con ellos me da un poco de palo. Porque tienen que saber bailar mejor. Que vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Ahí con Dominic. A ver qué tal le va a esto. Decís que lo conseguimos hacer. Porque yo me acuerdo que la otra vez que lo intentamos hacer nos pegamos cuatro años. Para poder hacerlo. Y fue como... Desafiar a duelo de baile. Venga a ver. Me la ceban todos. Vamos a ver esto. Porque... Yo creo que es un poco de locura ir a hacerlo con él. Nada. Esto es flipante. ¿En serio? ¿Qué? ¿Really? ¿En serio? Yo quiero un duelo de baile. ¿Cachi? Me voy a quedar con las ganas del maldito duelo de baile. Ahora sí. O sea, ahora sí. ¿O no? Estas dos, ¿qué le pasa? Estas dos, diversión. Te mandé al ordenador, hija mía. De verdad. No hay que las entiendan. ¿Por qué no? A mí esto me mosquea. A mí esto me mosquea. Vamos a darle aquí a que venga a usar esto. Porque es que no entiendo yo la santa manía de que no querer hacer un maldito duelo de baile. Pues nada, vamos a ver si podemos intentar hacerlo con otro, con Candy, con Candy. Miren este. O sea, no, no. No te pones un duelo de baile conmigo porque te pones a bailar ahí tú solo. Joder, tío. Exhibir movimientos. El bombeo, giro, luminoso, pata, pata loca. Brazo, bailo, hongo. A ver, vamos a intentar hacerlo. O baile de grupo. Yo quiero un baile de grupo. Un dos pasitos, rompepites. El buggy, buggy a tope. Es el que intentamos hacer antes y tampoco nos sale. Pero yo no entiendo por qué estas interacciones no se realizan. Podremos hacerlo ahora. Menos mal. Sí. Dios. A ver. Vamos a bailar en grupo. Vamos a... O sea, vale, sí, pero... Vamos a cambiar movimientos ahora. Vamos a bailar mucho, eh. Está muy guay esto de los grupos. En serio, esto. Mola un montón. Mira, mira, mira. Elvira ahí parece que le está dando clase o algo. A ver, vamos a desafiar el duelo de baile. A ver si podemos desafiar a Elvira. ¿Podremos desafiar a Elvira? ¿Eso es un sí o un no? O sea, sí, sí, muy gracioso. Siempre te das a la gente, pero luego no terminas haciendo nada. Ahora sí, no me lo puedo creer. O sea, con Elvira sí. A ver, a ver, a ver. Porque parece que se le rompe la cadera, amigo. Oye, oye. Se le da, se le da, eh. ¿Para Elvira? ¿Para Elvira no hace nada? Bueno, el DJ ya se ha ido. Es una que la conseguimos y nos larga, tío. De verdad. Que, 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 que no. Pero no te pongas ahí por tapichar. ¿Qué gracia tiene? Pues mira a ella, eh. Que también tiene su cosa. Bueno, aparte de que es el típico baile de al principio. Se ve que... Un poco injusto a lo mejor. Yes, sí. Venga. Vale, pues nada. Se despiden. Yo supongo que aquellos dos se habrán venido para abajo. O se habrán largado. No, mira, se están los dos aquí durmiendo. Así te digo yo que es que no. Exhibir movimiento. Vale, pues parece que a él le ha gustado quedarse aquí bailando mientras Dominic le mira. Ahí que ya le ha dado algo a la espalda. Esto es de las lucecitas. Estas así raras. Molan, eh. Molan mucho. A ver, la pata loca es este. Bueno, más que pata loca parece que es que te quedas sin cadera, ¿sabéis? O sea... Vale, vamos a alcanzar el nivel 5 de baile. Puede realizar la voltereta hacia atrás y ha desbloqueado un nuevo par de deportivas retro a las que pueda acceder desde el armario. Vale. La voltereta hacia atrás es con la que el pobre de Joaquín se metió una hostia contra el suelo. Y la verdad es que no sé si intentarlo. Porque es que no, no sé. Eh... No sé. Vamos a ir... A ver. Es que lo acaba de hacernos, cosa mía. Vamos a darle lo de voltereta hacia atrás. O a ver si lo hace. No sé. Ah... Pues mira, sí. Pues oye. No se le da tan mal. Por lo que estoy viendo. Se le da bien. Eso es bueno, eso es bueno. 100% completado. Vale. Hemos alcanzado ya el tope. La profesión de baile. Y nada. No sé. Bailando. Ok. Pues nada. Hemos alcanzado el nivel. ¿Sale? Vale. A ver le hemos puesto... ¿Qué quería ser pillo prominente? Caerle mal a dos cines. Eso no hay más que intentarlo en la siguiente fiesta. Lo que vamos a hacer es eso. Intentar caerle mal a alguien. Yo creo que ya son las 5 de la mañana. Podríamos ir largándonos. Vale. Vamos a finalizar lo que es la reunión. Porque ya estos dos están ahí rotos. Que no pueden con ellos. Pobre de ellos. Me dan alta pena. También es que la iniciamos tarde. Entonces lo que tiene. Iniciar una reunión tarde. Pues obviamente termina tarde. Pero bueno. Que le cumplimos ese deseo que tenía. Vamos a guardarle este ahora. Y el siguiente es hacer ni quiñiquiño al gusto. No al gusto. Vamos a ver si podemos hacerlo también. En otro... Distinto o no sé. Vale. Ahora mi miedo es llegar a casa. Porque esta mujer se tiene que ir al instituto. Y verás tú cómo va a estar. O cómo tendrá las necesidades. No, bueno. No está mal. Diversión un poco baja. La interacción social. Y Hanna... Hanna. Bueno. Con Hanna tampoco tenemos ningún problema. Así que... Pues vale. Aquí... Maldita pose. Bueno. Como tiene hambre. Vamos a mandarle a que coma. Vale. Eh... A ver. Abrir. Eh... Luego esto está... No estábamos... Esto está a punto de acá. ¿De esta más? O... No, está a punto de... Por lo menos no está a punto. En verdad que intería. ¿Por qué tenemos esto aquí? De verdad. A ver Hanna. Hanna, por favor. Límpiame tú esto. Esta mujer. Estás aburrida. Sí, chaval. Sí, halló. ¿Qué quieres que te diga? Necesitas usar esto. Eh... A ver. Y le he hablado de que lo vamos a guardar. Pero yo no sé cómo vendrá por la tarde. Si conseguimos que venga bien. Pues a lo mejor intentamos hacer una reunión en su casa. Una reunión en su casa. Intentamos hacer una reunión de club o algo. No sé. Eh... A ver Hanna. Eh... Necesitas venir al baño también. Pues aprovecha ahora que termina esta. Y ya. Así que... Bueno, tiene hambre. Es que él está aquí comiendo. Pues no, cuando termines de comer, hijo mío. Pero cuando termines de comer. A ver si te lo voy a mandar. Y vas a pasar de mí como siempre. Eh... Te vienes a dormir. Vale. Así que bueno chicos. Voy a dejar este capítulo aquí. Vale. Espero que os haya gustado. Si es así, espero que le des like y que lo compartáis. Muchísimas gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.